Yo, parceros, llegó el capo, estudio Masterman, Dream Productions, nuevamente Renacido el juego como llama, mi mirada ya parece flama Me importa una mierda la fama, solo quiero que esté orgullosa mi mamá Callar la boca de tu dama, que se acueste conmigo siempre es tu drama Dijeron que no lograría y ahora duermo siempre tranquilo en mi cama Ahora todos ya saben quién soy, voy a levantar el puño por lo que doy Te prometo que todo lo que hago lo soñé un día como hoy Nunca olvidarme de dónde yo vengo me ayuda a saber dónde voy Saber que he sido diferente es lo que me ayudó a destacar de esos boys ¿Dónde estabas tú cuando no tenía nada? ¿Dónde estabas tú cuando en la ducha lloraba? Por más que yo luchaba nunca nada se me daba Pero comprendo que todo eso necesitaba Caminando sin sentido, juzgando lo que yo he sido Que por querer ser diferente he sido un tonto enloquecido Ahora tengo muchas llamadas, dime cómo lo has conseguido He tenido todos los huevos que jamás tendrás malparido Renacido el juego como llama, mi mirada ya parece flama Me importa una mierda la fama, solo quiero que esté orgullosa mi mamá Callar la boca de tu dama, que se acueste conmigo siempre es tu drama Dijeron que no lograría y ahora duermo siempre tranquilo en mi cama Maldita profesora, ya ha llegado mi hora Ejemplo para tu hijo, mírame a la cara ahora No dejes que te maltrate, ni menos que te menosprecien Si tú sabes todo lo que vale, lucha por ella aunque te critiquen Me he equivocado más de mil veces porque he intentado salir adelante Soy un timurón en el mar de los peces queriendo apagar esta luz de diamante No me importó lo difícil que era, lloraba en la noche, en el día daba guerra No me importó nada lo que decían porque me queda poca vida en la tierra Y prometo que voy a dar todo de mí, me voy a comer el mundo desde aquí Ya tengo mucho bagaje en este juego, a mí es imposible que me coma el ego Si tú no estás dispuesto a poner el alma en esto Apártate como el resto y observa como yo encesto Renacido el juego como llama, mi mirada ya parece flama Me importa una mierda la fama, solo quiero que esté orgullosa mi mamá Callar la boca de tu dama, que se acueste conmigo siempre es tu drama Dijeron que no lograría y ahora duermo siempre tranquilo en mi cama Yo, KDMC, KDMC, estudio Masterman, yeah Dream Productions, ajá Y desde España, vamos a seguir rompiendo hijueputas Jajajaja, jajajaja KDMC, 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 KDMC